Muy bien Era Fuad Era Manuel otra vez Paul Y vamos otra vez a la cumbre Por segunda vez ¿Eh? Si Second summit in one day Dos días más en un día Ya nos habíamos bajado y nos subimos con Fuad Para estar con él en la cumbre Métete, métete, métete Métete un poquito y date la vuelta Métete, amigo Métete, que tengo video Antes que se acabe la batería Métete 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 Gracias.